Bien, no te asustes, solo relájate, respira. Mi mamá dijo que la sangre del lobo lo llaman eolas. Dijo que no solo debes mirar, debes sentir. Siente lo que hay debajo de ti, a tu alrededor. Y si puedes, te conectarás con tus instintos, con tu naturaleza primitiva, y después sabrás lo que es eolas. Trato de concentrarme. ¿Estás bien? Puedo ver todo. Escuchar todo. Es increíble. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Emma, tranquila. No veo el problema, mamá. Es increíble. No es increíble. Es peligroso. ¿Cómo lo sabes si no lo has intentado? Ese no es el punto. Yo soy la que debería estar enfadada. Tuve que averiguarlo con otra persona, mamá. ¿Keri te dijo cómo hacerlo? No. Ella me enseñó y yo le enseñé a Maddy. Y salió un poco mal. ¿Solo un poco? ¡Se desmayó! Por eso nunca quisimos que supieras sobre esta tontería. Creo que Maddy tiene razón. Debimos haberle dicho... Yo debí. He estado ahí. Lo he hecho. ¿Has usado eolas? Jugué un poco cuando era joven. Dan. ¿Qué? Fue divertido. Siempre y cuando lo hagas en el bosque. Le dio el dolor de cabeza por la electricidad. No, no es su culpa. ¿Qué pasó? Mi mamá. ¿Puedes alojarme un par de días? ¿Puedo qué? Ridian, por favor. Me está volviendo loca. No puedo vivir más con ella. Maddy, ¿tienes idea de lo que tu mamá me haría? No tiene que saberlo. Ah, no. Jamás se le ocurrirá que viniste a mi casa. ¿En qué estaba pensando? ¿Te dijo lo que me dijo? Sí, que no puedo verte fuera de la escuela. Es ridículo. Bueno, tal vez solo debas sobreponerte, darte por vencida, esperar a que se calme. Claro que no. ¿Qué les pasa a todos? Lo único que quiero es vivir mi vida como un sangre de lobo, el cual soy. Estoy harta de que me mientan y me manipulen. Sabes que ellos se preocupan por ti, aunque lo muestren raro. No les importo. Solo tienen miedo de ser sangre de lobo. Espera. Daría mis colmillos por lo que tienes. Deja de quejarte y ve a casa. Bien. Gracias por tu apoyo. Ay, por favor. Se arreglará. ¿Sabes que sí? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Maddy! ¡Madeline! ¡Maddy! Tengo su rastro. ¡No, es por aquí! ¿A dónde fue? Puedo encontrarla. Puedo encontrarla. ¡Alto! Traidor. Se supone que debes estar de mi lado, de nuestro lado. Maddy, no sabes lo que haces. ¡No! Tú no sabes lo que haces ayudándolos. Esto es lo que somos. Es lo que debemos ser. Maddy, escúchame. No. Ustedes escuchen. Me mintieron. Sabían sobre Eolas y me lo ocultaron. Me ocultaron mi derecho de nacimiento. Lo siento. Es mi culpa. Sal de ahí y hablaremos. Eolas es mi derecho de nacimiento y lo usaré como me plazca. Es justo eso, Maddy. No lo estás usando. Te usa a ti. Entonces, ven por mí. ¡Maddy! ¡Espera! ¡Adiós! Dame la mochila y no saldrás herida. ¿Estás... ¿Estás gruñéndome? ¡Me está gruñendo! ¡Dámela! ¡Aléjense de mi hija! ¿Les gustan los hombres lobo, verdad? Pues ustedes a ellos no. Mamá. ¡Suscríbete al canal!